VER TV, Televisión Sin Límites Cuando robarás guayabas ¡Haz otro bandido, vuelta! Andaré en la huella Siguiendo una estrella La guerrillera tiene Sangre en el alma ¡Eso! Llegaste hasta mí y estamos juntos Aquí junto al camino que se pierde Como dos horniritos en el nido A orillas de luján En plumas verdes El frío cruel La soledad Ante golpear Mi corazón Alúmbralo Con esa luz Que enciende llamas Que no se apagan jamás Jamás se callará ¡Nunca! Si se calla el cantor Se quedan solos Los humildes corriones de los diarios Los obreros del puerto se designan ¿Quién habrá de luchar? Por su salario Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción Una inmortal canción Al infinito Si se calla el cantor Si se calla el cantor Calla la vida Eternamente Horacio Pueblo Guaraní ¿Qué tal amigos? Soy Marcelo Uribarne Es un gusto participar de La Semana de Horacio Guaraní A través de Plumas Verdes El sitio oficial La página oficial Que está llevando adelante El querido Yuyo Gonzalo Alguien que está capacitado Preparado Para difundir la obra de Horacio Por tanto tiempo que estuvo a su lado Por las enseñanzas que bebió Del querido ídolo popular Que tanto se extraña Y que hoy comparte su ámbito Allí en Luján En el restaurante Y también las canciones Toda la obra de Horacio Que él interpreta con tanto respeto La Semana de Horacio Guaraní Coincide con lo que fue Fue el nacimiento De Heraclio Catalín Rodríguez Un 15 de Mayo Horacio Guaraní En 1966 Para el sello Phillips Grabó versos Del payador Martín Castro Y quiero dejarlos con esto Que decía Que me aplauda El que descubra Un valor en mi memoria Porque para mí No es gloria Que me aplaudan por mi edad Yo no quiero que le otorguen A mi rebelde figura Ni estando en la sepultura Un aplauso por piedad Todos los que me han oído Propagar mi libre credo Saben que no tuve miedo Porque en voz alta canté Desafié como los talas El huracán de la pampa Como los talas mi estampa También morirá de pie Que me aplaudan Que me aplaudan Que descubra Un valor en mi memoria Porque para mí No es gloria Que me aplaudan Por la edad Yo no quiero que me otorguen A mi rebelde figura Ni estando en la secultura Ni estando en la secultura Un aplauso de verdad Todos los que me conocen Puedo pagar mi libre credo Pero pagar mi libre credo Saben que lo he hecho sin miedo Porque en voz alta canté Desafié como los talas El huracán de la pampa Como los talas mi estampa También morirá de pie Hermanos del camino Amigos yo soy Gonzalo En estos momentos difíciles Quiero compartir un tema con vos Un tema que grabaste En el disco La vida es andar en caminos ¿Cómo estás hermano? Acá estamos Tomando un mate Y compartiendo música Ahí va el mate Yucho Así ha llegado el matecito querido Abel Te mando un fuerte abrazo Con este mate de la amistad Y este mate musical Recordamos esta bella canción Del maestro Horacio Pueblo Guaraní Ya que en este 2020 Es el aniversario número 95 Del potro Horacio El duraznero para todos ustedes Vámonos Se están cayendo las hojas del duraznero Se están cayendo las hojas del duraznero Y con las hojas Y con las hojas se cae mi corazón Voy a juntar esas hojas para sembrarlas Como he sembrado mi vida en cada canción Si la tristeza es la muerte que se avecina Con la sonrisa Con la sonrisa de un niño Con la sonrisa de un niño Yo haré una flor Y el relincho de un caballo Y un viento pampa Escudos serán Que enciendan vida y amor El pobrecito El pobrecito El duraznero Mi compañero El frío artero Cruelir certero En una noche lo beso Pero llegará el enero Y un sol sincero Que tanto quiero a mi duraznero Mi compañero florecerá Pero llegará el enero Pero llegará el enero Y un sol sincero Que tanto quiero a mi duraznero Mi compañero florecerá Gracias Yuyo por invitarme en el aniversario de los 95 años del querido Horacio Guaraní Vaya lo mío con usted Chaqueño Palavecino El placer es mío Y cantémosle juntos al querido Guaraná Que se venga la primera Chaqueño Y adentro Canoitas que pasan O pa' la ciudad Aguas arriba un día Trae la esperanza Te deje llevar Y eso ahí va quejando Mi cabecito querido Esta te pido no más A él lo echaron los perros pero no lo han de alcanzar nunca Y desde el cielo nos tiran un vino caliente Pa' bailar y cantar con él Vuelta Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran Que no le duran mujeres Así hasta en el baile El gran bailarín Yo galopeé todos los caminos Todo Todo ¿Por dónde andará ese potro? Su tierra lo está aclamando El monte ya no es el mismo Y el vino me sabe amargo Horacio pueblo querido Baja 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 un rato a saludarnos Canta mi chacarera Horacio pueblo No morirá Porque mi plumas verdes En donde tengo mi nido En donde quiero vivir Toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor Se plante con su grito Que mil guitarras de sangre En la noche Una inmortal canción Al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Eternamente Horacio pueblo Guaraní Gracias No te muevas Inicio de espacio publicitario Faga Sonido e iluminación Líder en tecnología de punta Faga La Valle 1913 Telefono 1541-7558 Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 4281-08 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería Es tiempo de quedarse en casa Es tiempo de quedarse en casa Por eso te contamos que desde Naranja Online O desde nuestra app Podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón Ver y pagar tu resumen Consultar pagos y próximos vencimientos Adherir tus facturas y servicios al débito automático Recargar crédito en tu celu para seguir conectado Y mucho más Ingresa a naranja.com Y enterate como Almacén de comidas Tiene ensaladas para armar 10 menús diarios Empanadas Tartas y sándwich Pellegrini 647 Y Marconi 615 Telefono 1536-5827 En Facebook Como Almacén de comidas La birrería IPA Roja Honey 9 canillas de cervezas artesanales Cervezas industriales La birrería Estación de recarga Te proveemos de botellón O te recargamos el tuyo La birrería Pinta al paso Con picadas Tabla de fiambres O cono pizza La birrería Excelente y rápida atención Mitre 1386 La democracia se construye desde el diálogo y la participación Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe ¿Sabías que el 70% de los accidentes ocurridos en Venado Tuerto son protagonizados por motos? A usar el casco Comienzan los controles de tránsito intensivos Ya regresamos Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Verás como se espantan las tinieblas Porque la antigüedad es una farsa Vivir amando es la vida verdadera Y todo es siempre así Si no te callas ante el insulto torpe de los años El insulto torpe de los años Que no saben lo que es morir de amor Ante el amanecido vino de bestaño Que no saben lo que es morir de amor Porque en cosa de amor Nada es extraño Para vos que lo escribí Para vos, Nelly, querida Para que por ahí De noche cuando querés cerrar las ventanas para dormirte Te acuerdas y dirás Pero que no con Guadalierta Mirá lo que me ha escrito Puerto de Santa Cruz Es un muro Puerto de Santa Cruz ¿Por dónde andará Armando con sus versos? Julio de Palma fue al gimnasio esta mañana Tantos caminos recorridos Tanto tiempo Tanta gente Al final Al final Vos Te fuiste por un camino Que solamente en ese momento vos podías andar Pero quedó todo lo tuyo en nosotros En los que seguimos recordándote En los que seguimos nombrándote Y más En este momento en que nos juntaríamos Como en el viejo templo del vino A celebrar tus 95 años de vida Al son de guitarras Y de voces estremecidas Nombrándote Y celebrándote Horacio Desde donde estés Que te lleguen nuestras voces Nuestros recuerdos En el escenario gigante de la evocación Donde subimos para acompañarte En un vuelo de pájaros Diciéndote Feliz cumpleaños Horacio Guaraní Yo no puedo escribir Con la mano cerrada Hola amigos Compartimos con el Yuyo Esta samba Para recordar Al gran Horacio Guaraní En sus 95 años Está cumpliendo Nada más y nada menos Que 95 años Y para festejarlo En esta semana La semana de Horacio Guaraní Cantaremos Como dije antes Con el Yuyo Esta samba Vamos Yuyo Primerita nomás Ay Quique Ponce Que llores se fuelle Recordando a nuestro amigo Horacio Arrime Como quisiera olvidar La ira Haberte visto La ira Desde que te conocí No sé si existo Ando nomás por andar Ando y tan solo Ando nomás por andar Ando y tan solo Cuando me pongo a pensar Voy hacia el río Saúce de mi cerrazón Flor de rocío Donde tu llanto Donde tu llanto nació Creció en olvido Donde tu llanto nació Creció en olvido Vuelvo otra vez al lugar Como cuando éramos changos Vuelvo y no sé regresar Han pasado tantos años Vuelvo en aquella canción Que ayer cantaba Muero con esa canción Como si nada Amigo Hoy te invito A que me vamos Por el lunes Solo el lunes Nos queda compañero El lunes Es cuando tomo Mi guitarra Para que cambie Por los que ya no cantan Para que cante Por el hermano herido Para que cante gratis Si hace falta El lunes Camarada No te olvides Abrí toda la jaula Soltad los pájaros Que se oiga Libre tú Y todo el lunes Sin patrón Sin horarios Ni candados Sin patrón Sin horarios Ni candados Yo te invito a beber Alza tu vino Por los lunes De todas las meredos Por los lunes Tristes de Yupanqui Lunes A torpia sola O chancharero Y te saludo Lunes camarada Porque el hacer Amigos Es mi oficio Es hermosa La frente Que sustentas Los lunes De festival La beneficio Me siento lunes Como tú Como tú Mi hermano Yo siempre He sido un lunes Sin descanso Yo siempre He sido un lunes Sin descanso Siempre un lunes Hermano Un lunes Sin descanso Siempre Siempre Bueno Este mensaje Es para Yuyo Tengo un gran Recuerdo De un regalo Que me hicieron Mis amigos Que apareciste vos Con esa voz De guaraní Seguí insistiendo Esa es la música Que va Y lo haces Muy bien La verdad Aquellos que amamos Horacio Escuchar tu voz Nos emociona Y nos hace Retroceder Un poquito En el tiempo Pensando que Horacio Está vivo Así que Que siga Viviendo Horacio Por intermedio De tu voz Me duele Así la gente Que me aturden Aplausos Lo siento Vivo a todos Y yo no soy De nadie Me he sentido Tan solo Cuando estuve Entre tantos Quisiera ser Carbón Ardiendo Por el aire Hoy cumpliría 95 años Y bueno Nos ha dejado A Yuyo Quien Por intermedio De su voz Y Muy emocionado Todo Cada vez que lo escuchamos Por esa voz Tan parecida a Horacio Espero que Que mucha gente Pueda disfrutar Este día Y que Sigamos Manteniendo El recuerdo De De ese cantor De ese hermano Que es aquel Que tuvo la posibilidad De conocer Un ídolo Un abrazo grande Feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños Horacio Jesús dice Calla el cantor Calla la vida Cantándome de morir Cantándome de enterrar Y cantando de llegar Al pie del eterno padre En el programa del gaucho Vine esta tarde a cantar ¿Cómo andas bien? ¿Cómo no vamos a hacer un homenaje Ya que tu nombre Al gran Gaucho Hernández Que lindo Que lindo estar en contacto Con vos José A través de la radio A través de De esta hermosa Llegada A todos los pueblos Y las ciudades Yo soy muy agradecido Muy agradecido A la gente De la prensa De la radio De la televisión De las revistas De las redes sociales ¿No? Porque gracias a ustedes Gracias al gaucho A José A vos amigo Que estás Ahora en la radio Comentándole a la gente Quien es Yuyo Yuyo Gonzalo Gracias a vos La gente se entera Que estamos haciendo Que estamos grabando Y que vamos a hacer Así que ¿Cómo no saludarte Y agradecerte De parte de todo Lo que hacemos Yuyo Gonzalo? Un día le dije A Horacio Horacio Quiero que me dejes Una firma La guitarra Y me dijo No pibes Vos sos loco Que vas a firmar La guitarra Si firmas La guitarra Es como que Le estás Firmando a la cara A tu mujer A tu dama Estás loco Pibes Pasó Pasó el tiempo Pasó el tiempo Eso fue en Chivilcoy Pasó el tiempo Más o menos Cinco años Y Horacio Se acordó Una noche En el Teatro Ateneo En Buenos Aires Me dijo Yo te debo algo Vos pibes Me dijo Y me hizo una carta Me hizo una carta Y esa carta La llevo aquí adentro En la guitarra Que dice Yuyo Que tu voz Acompañe A esas pobres muchachas Que se han perdido En el camino Homenaje A su villerita Que decía así Mirá Para el gaucho Y la gente Ay llora guitarra La villerita Pancho de lata Cartón y chapa Pinta sus labios Peina su pelo Rubio dorado Recién tenido Que ayer fue negro Vuela, vuela Bien alto Que no te alcancen Vuela Que no te alcancen Buitres de barrón Esos que solamente Tiran del carrón 840 Hay que borrarlos Paloma mía Paloma herida Mi villerita Paloma mía Te digo Tenemos la responsabilidad La gran responsabilidad Ustedes como artistas Del escenario Cantando Nosotros conduciendo Desde este lado De no dejar morir El folclore De defenderlo De pelearlo Creo que se viene Una década Extraordinaria Van a venir asados Y nos vamos a juntar Quizá todos ustedes Los músicos Los conductores En un asado Y vamos a disfrutar Esas cosas Que ese sabor Tan lindo Que es la intimidad Del artista Y la intimidad Del entrevistador No lo desaprovechemos Vamos a pelear Por el folclore Aunque estemos en coronavirus Vamos a hacer esto Lo que estás haciendo vos El maestro Con su homenaje Desde tu casa Pero con un homenaje Que no tiene que perderse Por más que estemos Con el COVID-19 Y nosotros Desde aquí Desde estas radios En radios por internet Que nos permiten Y nos dan la posibilidad De que al aire salga Toda la música Sin poner un centavo Muchachos No hay que pagar El artista No tiene que pagar El artista Es trabajador El artista Tiene que cobrar No pagar A una persona Que difunde música Tiene que cobrar Por el arte que hace Y vos, Yuyo Mereces lo mejor Te mereces Lo mejor Por vos Y todo está Permiso Esta camada de músicos Que están a la par tuya Que son extraordinarios La música argentina El folclore argentino Con ustedes No muere jamás No te muevas Inicio de Espacio Publicitario Con Dream House Viviendas El sueño de la vivienda propia Es posible Construimos en cualquier punto del país En cuotas fijas Y en pesos Deja de alquilar Y hace tu sueño realidad 03462-31-6844 0800-2685-673 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad Cosa de hombres Cosa de hombres Estilo Buen gusto Cosa de hombres De José María Ayala Belgrano 384 4292-4292-9256 Con Naranja Con Naranja Podés comprar en Plan Z Tres cuotas Cero interés En los mejores supermercados del país Lo que necesitas Con Naranja Consultar condiciones Consultar condiciones Vigencia y comercios Participantes en Naranja.com Valery Distribuidora y centro de formación profesional Los mejores productos Accesorios Herramientas de peluquería Y especialidades cosméticas Cursos con rápida salida laboral 34 años de experiencia y trabajo Garantizan nuestros servicios Valery Avenida Cacay 566 Venado Tuerto Teléfono 03462 430 032 O 1550 7753 Ahora en Venado Tuerto Una nueva forma de comer pizza Para vos y tu familia Llegó Mister Cono Eventos corporativos Cumpleaños infantiles Casamientos Despertar 15 años Y todo lo que se te ocurra 1554 4196 Y 1533 2870 Mister Cono La Valle 1913 Venado Tuerto No dejes que te lo cuenten Probalos vos Escuchar para legislar Dialogar para garantizar derechos Y construir una provincia más justa Cámara de Diputados Cámara de Diputados De la Provincia de Santa Fe Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Amigos 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 No puedo negarme A un pedido de mi amigo Parito 40 años juntos Toda mi vida Tiene que grabar Dina María Hidalgo Otro día Jacinto Piedra Otro día Luciano Pereira Ahora Parito Ha traído a este muchacho Cantarazo me dice Hacelo cantar a Yuyo Cantar a Yuyo San Luis Amigos Buenas noches Gracias Guara Por Santa Cruz Tema De Miguel Palito Cunha Vámonos Por Santa Cruz Mi corazón Quedó sin luz Bajo la sombra Bajo la sombra de la ciguera Se durmió el Che Se durmió el Che Ese biumate Es la dulzura de mi país Como los frutos y esa flor que llevas tú Entre tu pelo Siempre al bailar Toda la sasa está en tu cuerpo dulce De Camba Por Santa Cruz Mi corazón Quedó sin luz Bajo la sombra de la ciguera Se durmió el Che ¡Vámonos! Una tormenta De Santa Rosa te trajo a mí El 31 de San Ramón robé tu flor A la frontera Yo me marché Y entre mis labios Llevaba el fruto que te robé Por Santa Cruz Mi corazón Quedó sin luz Bajo la sombra de la ciguera Se durmió el Che Por Santa Cruz Mi corazón Quedó sin luz ¡Gracias! ¡Ay! ¡Que te viene el agua! ¡Nos vamos con una de amor! Te digo a Dios si acaso Te quiero todavía No sé si de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te querías O tan bueno que hicimos Demasiado los dos Este cariño mío A paz se lo doy loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si ya me mundo No sé si ya me poco Pero si se que nunca Volveré a parar a ti La, lai, 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 lai La, 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 lai, 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 lai Me queda tu sonrisa Grabada de recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Probiendo que te pierdo Ya comienza a amarte Como jamás te amé Te digo adiós si acaso Con esta despedida Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Estiva pensando en ti Estiva pensando en ti Grazie Vamos muchachos Juanichos para el corazón La vida de atrás de aquella Que lleg터 Boy saúde De white Heroes En la vida de atrás de aquella Ramírez La vida de atrás de las barri como Y elמה Mi más hermoso sueño Y elמה La vida de atrás de aquella Elמה La vida de atrás de aquella La vida de atrás de aquella En jack нее En elhow En elaviscoute Es además de aquella ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Vamos! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Esta chacarera es de Parito a Coña. 40 años que me acompaña, Parito. Vino por las melenas acá. Mira cómo ha quedado. Perdió todo el pelo 40 años. Todas mis canciones las que le cante hoy. Voy a usar pero esta chacarera es de Parito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo creo un bonito video! ¡Gracias! 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 y mira en el recuerdo de la eternidad, y mira con tu pueblo que no olvido, que en esta chacarera te dejo mi adiós. Canta mi chacarera, en primavera, ahora no estás. Canta mi chacarera, casito piedra no vamos allá. ¡Canta a cinco piedras como Santiago! 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 La página es Plumas Verdes, sitio oficial. Ese es el sitio oficial desde su casa, desde el templo de folclore Plumas Verdes. Hemos subido muchas imágenes inéditas, fotos, recuerdos que la gente nos mandó porque la gente tiene el mejor recuerdo que por ahí lo encontraron a Horacio tomando un café o cruzando una esquina o en el avión o compartiendo en un taxi. Hay muchas fotos que la gente nos manda y ese es el mejor recuerdo del pueblo porque el pueblo lo ha querido ver y estar con él un ratito y esas son las imágenes que hemos compartido. Y hoy también se está estrenando un video con un querido amigo de Salta, seguramente lo debes conocer, el chaqueño para vecinos. Yo no lo imito para nada Horacio, solamente que uno estuvo 15 años al lado de él y él me ha nombrado, y vos sos testigo, me ha nombrado como su amigo. Su heredero musical, que se aclare, heredero musical, porque muchos piensan que es de bolsillo. Hay uno enano, hay uno enano de la mente que piensa que yo... Sí, sí, hay varios. Heredero musical, que se aclare, heredero musical, sucesor me nombró también como el chaqueño en Jesús María, pero siempre lo digo, Horacio Guaraní nunca va a tener sucesor, siempre va a ser único, auténtico, como lo era y sus palabras. Y uno está con el camino propio, he grabado discos, yo más de 20 discos he grabado junto a mis hermanos, que le mandamos un cariño a Gabriela, a Cristian, a Roberto, a Cristian. Hemos grabado canciones nuevas, con el disco Amame, con la canción Ahora que estamos presentando Soy. Compongo también, estamos ahora en esta cuarentena aquí en el estudio de grabación de San Miguel Yuyo Récord, grabando para otros artistas también, y además grabando lo nuevo de Yuyo Gonzalo, porque tenemos la esperanza y la fe que todo esto va a pasar y vamos a volver a todos los festivales con canciones nuevas, con canciones con alegría para el pueblo, para la gente que lo necesita. Nos vamos cantando de la mejor manera que hay que recordarlo al potro, Horacio, ¿no? Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla oración, se quedan solos, los humildes corriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, ¿Quién habrá que luchar por su salario? Y el morena de Azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada. Y el morena de Azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. La noche marca tu ausencia, mi guitarra está llorando, el cielo está de festejo porque el potro está cantando. Dejaste un sendero abierto para que otros puedan andarlo, tu música nunca muere. Horacio Pueblo es mi canto, se habrán de llenar las copas, en vino has de acompañarnos. El chúcaro te esperaba, como se espera un hermano. Allá por tus plumas verdes, tu ausencia se está notando, y el que tanto te quiso como Sergio seguro te está extrañando. ¿Por dónde andará ese potro? Venado tuerto te está aclamando. El monte ya no es el mismo, y el vino me sabe amargo. Horacio Pueblo, querido, bajá, bajá un rato a saludarnos. Canta mi chacarera, Horacio Pueblo, no morirán. Horacio Grande, gracias. Gracias, amigo. Gracias.